Música Soy Pepe Sánchez, soy director de televisión, a ratos de cine, algo de teatro Y estamos aquí gracias a la colaboración del Politécnico para terminar con una secuencia final, un cortometraje Sobre un poema de Rafael Pombo, es el Renacuajo Paseador En cuanto a lo que estamos haciendo es una cosa un poco romántica Es una producción independiente, vamos a ver si tiene cabida en la web Yo creo que principalmente está destinada a eso No me he planteado muy bien porque esto es toda una aventura Música Ustedes están estudiando en una de las mejores universidades de Colombia El Politécnico Gran Colombiana, donde cualquiera quisiera estudiar Por favor, góceselo Este es el momento, esta es la oportunidad Si ustedes no cuentan la historia, ¿quién las va a contar por ustedes? Gracias Cabe hacer un llamado a los estudiantes del Politécnico Quienes han escogido esta maravillosa disciplina de las artes audiovisuales Para que continúen proyectando una televisión diferente Una televisión que en realidad tenga una función social Quienes han escogido esta maravillosa disciplina de las artes audiovisuales Si, usted no se puede escuchar, la cantidad de las artes audiovisuales